A todos los presentes, ¿cómo va a estar desarrollándose esto? Buenos días a todos. Agradezco mucho al nombre de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario el de tener la oportunidad de elegirles unas palabras respecto a este evento. Las presentaciones del caso ya las hizo el maestro de ceremonias. Así que, autoridades municipales, del Ente Turístico de Cultura Municipal de Rosario, presidente de las instituciones de las colectividades extranjeras, buenos días a todos. Ya Rosario comienza a palpitar al ritmo de esta nueva edición de la Noche de las Colectividades, año 2013, que en este año los organizadores, por razones de conocimiento público, lo han trasladado al viernes 27 y sábado 28 de septiembre próximo. En esta oportunidad nuevamente las instituciones van a abrir sus puertas para mostrar toda su cultura y también a puertas abiertas y también hacia el exterior para poder realizar los espectáculos directamente, en muchos casos en la vía pública, para que la gente pueda apreciarlo correctamente. Yo diría que Rosario se ha posicionado mucho en lo que respecta a espectáculos y diría que es la ciudad que más ofrece espectáculos, eventos culturales, como también comidas gastronómicas de distintos lugares del mundo, que aquí están todas representadas por las colectividades extranjeras. Y en esta nueva edición de la Noche de la Colectividad van a poder disfrutar de la cultura y de los platos típicos de distintos lugares del mundo. Bueno, solo me resta agradecer, reconocer en primer lugar a la Municipalidad Rosario por la buena iniciativa de crear esta fiesta de la Noche de las Colectividades a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y con la colaboración de la Secretaría de Cultura Municipal y el Ente Turístico Rosario. Y agradecer todo el apoyo que dispensan para esta fiesta, un apoyo incondicional. Y agradecer también, por supuesto, a todas las colectividades extranjeras que en realidad son el motor de esta fiesta y la vedette de este evento tan importante para todos nosotros, para la Ciudad de Rosario y para todos los que nos visitan para compartirla. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, la Intendenta Municipal de Rosario, la doctora Mónica Fein, nos ha pedido a Buenapichi, a Horacio y a mí que la representemos en esta presentación. nos pidió que le transmitiéramos su apoyo, su importante, digamos así, vinculación, su apoyo a esta estrategia, a esta propuesta, que para nosotros viene a poner en valor mucho de lo bueno e interesante que hacen numerosos centros de colectividad de nuestra ciudad en materia cultural, en materia de defensa de su identidad, en materia de vinculaciones institucionales, digamos, que se relacionan con iniciativas a favor de toda la ciudad, en materia de una propuesta destinada fundamentalmente a poner en valor todo el funcionamiento que tienen, que son, sin duda, acá le voy a robar un poquito a Horacio, son 40 centros culturales más que tiene nuestra ciudad, digamos, ampliando la propuesta, la oferta cultural que, sin duda, de por sí es muy importante en nuestra ciudad. En segundo lugar, les haría agradecer a la asociación japonesa, particularmente, en nombre de Eduardo Kama, el presidente de la institución, a todo su equipo, que está colaborando de un modo absolutamente activo en esta iniciativa, y la prueba de ello es esta apuesta que han preparado con mucho trabajo y, fundamentalmente, con profesionalismo. Tiene un equipo de gente formada con el que estamos trabajando proyectos estratégicos vinculados a la ciudad, como, por ejemplo, una semana de Japón en Rosario, un hermanamiento de Rosario con una ciudad de Japón, proyectos de cooperación con la agencia, con la YICA. Así que, sin duda, construyendo con ellos, como con muchos otros centros de colectividad, es una agenda más estratégica, además de iniciativas como esta, que vienen también a ampliar una propuesta turístico-cultural de la ciudad. Estábamos hablando, por pedido de Mónica, también, con Pichi, con el Ente, para hacer presentaciones de la noche de colectividades en la región, en Casilda, en Pergamino, en Victoria, en San Nicolás. En Santa Fe. Para convocar también a la gente de la región para que ese fin de semana, como culminación de la Semana del Turismo, vengan a Rosario y puedan apreciar en esta variada propuesta, que tiene tres componentes principales, una propuesta gastronómica de alto nivel, con algunas cosas que son patrimonio de la humanidad, con propuestas gastronómicas que son patrimonio de la humanidad, que remiten a cada una de las colectividades, de los centros de colectividades extranjeras. En segundo lugar, una propuesta fuertemente cultural, digamos, una apuesta cultural, para remitir también a esa identidad, que no se ha perdido y que se tiene siempre presente en cada uno de los centros, que se trabaja activamente con el idioma, la danza, el canto, la plástica y un montón de otras expresiones culturales. Y por último también una propuesta de espectáculos, que remiten también a esa colectividad, y que de algún modo, en algún caso, se ha fusionado ya con algo propio, con algo nacional, pero que sin duda conserva intactas las raíces que le dieron origen. Así que para nosotros como municipio es un gran gusto poder trabajar con ustedes, apuntar al fortalecimiento institucional como política pública de cada uno de estos centros, a trabajar en este y en otros desafíos, y fundamentalmente a instalar en la ciudad, que el viernes 27 y el sábado 28, los centros de colectividades se visten de fiesta y van a poder abrir sus puertas para que toda la ciudad disfrute de lo bueno e interesante que ocurre ahí adentro. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Secretaría de Cultura y Educación, gracias obviamente por darnos la palabra. Tenemos muy poco para decir después de la descripción que hicieron ambos, pero sí agregar que resulta muy interesante lo que pasa con muchos de los que no van a lo mejor a la fiesta de las colectividades y si van a la noche de las colectividades. Empieza a pasar esto, hay gente que opta por algunos de los circuitos o a partir de uno va al otro, porque también la noche ha servido para que, como dice Sergio, se acerquen a algunas propuestas y específicamente, habiendo conocido esas propuestas, después vayan a buscar a estas mismas colectividades a la feria. Pero nos parece muy importante, siempre nos pareció muy importante, es una nueva posibilidad de generar ese proceso que muchos no conocen y que es que cada colectividad trabaja todo el año, está activa todo el año, tiene su punto de encuentro, tiene ese momento permanente de defensa de sus raíces, de sus orígenes, de su propia situación dentro de una ciudad que nos encuentra realmente con una amplitud, con una aceptación, con una convivencia que la verdad que es elogiable en todos los aspectos. Acá, por suerte, no hay problemas entre nosotros y no debe porque haberlo y está buenísimo que así sea, y todos nos respetamos y todos convivimos y todos podemos estar uno cerquita del otro o un poquito más lejos, pero siempre ayudándonos, compartiendo y haciendo esto, presentando, por ejemplo, todos juntos esto, que es, me parece, parte de las cosas más importantes que pasan en esta noche. Regular la caminata y la salida, no apurarse en el primer lugar comiendo demasiado, es mi consejo, llegar a más lugares y disfrutando de lo saludable a lo más pesado por ahí, escuchando y disfrutando de los espectáculos, teniendo esa capacidad de visitar varios lugares en una noche. Ese es el desafío por el que pasamos nosotros, lo disfrutamos muchísimo, vemos que la gente lo disfruta muchísimo, se convirtió en un punto de atracción, en un fin de semana de atracción turística, lo vimos el año pasado, la gente se acercaba a saludar a nuestra intendenta o a nosotros y nos decía de qué lugar era, felicitaba por la iniciativa, quizás no entendía que por ahí podía recorrer y entonces el mapa lo ayudaba y a partir de eso empezaba a encontrar otro punto y planificaba para el otro día, o sea, empezar a vivirlo como lo que es, un fin de semana de fiesta para todos y un momento de encuentro para todos. Así que felicitarlos, organizar cualquier cosa es muy difícil, hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucho sentido organizativo, mucha tolerancia, mucho amor, mucho amor no solo por nuestra colectividad, sino por ese esfuerzo que significa hacerlo sin ningún tipo de interés, más que difundir y promover nuestras culturas y nuestros orígenes, así que eso para nosotros merece un inmenso reconocimiento, porque sabemos que lo hacen ni más ni menos que por eso, y eso es muy pero muy importante. Así que vamos a acompañarnos, le voy a dar el cierre a Pichi de Benedicti, nuestro secretario de Turismo, y esperemos visitar la mayor cantidad de lugares posibles y sentirnos cerca de ustedes y que ustedes se sientan acompañados, que es en definitiva nuestra obligación y nuestra forma de compartir con ustedes nuestras noches de colectividad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, la verdad que está todo dicho. Yo tendría que decir gracias y terminar. Pero simplemente quisiera anotar algunas cuestiones que me parecen importantes. No empezamos bien este año, empezamos con muchos problemas. En un momento determinado tuvimos que generar esta unión en el Monumento de la Bandera, este pacto de convivencia, ¿se acuerdan? Una carta de la convivencia, este... Y también tuvimos que soportar esta terrible tragedia, que de alguna manera también condicionó esta actividad. Como decía Sergio, íbamos a ir a hacer promociones en distintos lugares de la región. Y bueno, no hace falta que diga que la verdad que esto se convirtió en algo que no nos salía. Así que no nos sentíamos de otra manera. Será una deuda que quizás podamos realizar estos días o quizás quede por el año que viene. Pero si arranqué por el tema de la convivencia, fue porque creo que esta tragedia que vivimos demostró claramente lo capaces que somos de convivir, los solidarios que somos. Y creo que eso, el mejor ejemplo que tiene como actividad cultural esta ciudad, siempre ha sido la fiesta de colectividades. Porque la fiesta de colectividades siempre anunció que esta es una ciudad donde hemos aprendido a convivir, incluso aquellos a los que resulta difícil convivir en otros puntos del mapa. Por eso hay que defenderla. Y si algo faltaba para resaltar esa convivencia, porque a veces uno en el quehacer diario se concentra hacia adentro, se concentra en lo que está haciendo en su centro, se concentra en su actividad cultural, se concentra en lo que va pasando en cada una de sus colectividades, porque para eso está, para administrar esas cuestiones que ocurren en cada una de sus colectividades. Si algo faltaba y algo como gesto, creo que no hay un gesto mejor, era abrir las casas. Si cuando uno le abre la casa al otro, le abre su corazón, lo llama a compartir y a convivir lo que tiene. Y a eso le sumo una frase que alguien de la Secretaría rescató, que alguna vez dijo nuestra Intendenta, y que rescató un discurso que la frase dice, se quiere lo que se conoce. Entonces creo que a colectividades le faltaba que la gente de la ciudad conocía lo que pasa adentro de cada colectividad, en cada casa. Espero que se entienda esto que quiero decir, celebremos esta actividad, además de como dijeron los muchachos, dijo Antonio, como una actividad cultural, turística, ya llevamos tres años, la estamos proporcionando, etc., pero primero que nada y antes que nada, celebremos nosotros mismos por nuestra capacidad de convivir y generar actividades que alientan justamente esta cuestión que es vital para poder vivir bien en una ciudad. Fuerte el aplauso para las autoridades presentes, estas buenas palabras de la convivencia y obviamente de todos los países de esta ciudad estamos todos juntos. Bueno, vamos a continuar, los voy a presentar nuevamente, Diuyi Rosario Taico con nosotros, fuerte el aplauso por favor. Gracias. 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 Gracias.